Lo que estás a punto de ver es solamente un fragmento de mi programa Pregúntame en Zoom, un programa que hago de lunes a jueves de 7 a 8 de la noche en Ciudad de México, en donde atiendo a 10 personas con sus problemas, con sus preguntas psicológicas, con sus problemas a lo mejor hasta emocionales. Espero que este fragmento te guste. Si tú quieres participar, te invito a que entres a adriansalama.com para que seas de estas 10 personas. Hola, buenas noches. Hola. Hola, ¿cómo estás? Amor, ¿estás corriendo con el teléfono? ¿Estás jugando a saltar a la cuerda con el teléfono? No, no estoy aquí en mi cuarto. Ok, ¿y el micrófono es manos libres? Sí. ¿Podrías dejar de moverlo, por favor? Sí. Listo, ¿qué pasó? Mira, lo que pasa es que llevo como hace dos meses como con una depresión fuerte y nunca me había pasado. Y pues en sí no se sabe qué es porque, por ejemplo, con mi pareja estoy bien, con mis papás estoy bien y, por ejemplo, no sé, siento que me apegué mucho a mi pareja. O sea, digamos, me veo con él y soy la persona más feliz del mundo y cuando ya me alejo de él me pongo triste o me dan ganas de llorar fácilmente, así. Sí, entonces no sé qué pueda hacer. Es muy raro. ¿Por qué estás tan cansada emocionalmente? No sé, por lo que la pandemia me dejó sin trabajo. Lo bueno es que conocí a mi pareja, entonces pues en eso sí estoy como muy bien. Y pues él me trata bien y todo, pero o sea, es muy raro de que dependa tanto como de él. O sea, quiero estar como a toda hora con él, quiero estar como ahí con él que me esté hablando a toda hora y eso. Y pues nunca me había pasado. Entonces, ¿tú quieres que ocurra algo que no está pasando? No tanto que ocurra, sino que, ¿cómo explicarlo? Es muy raro que como que me voy a volver muy dependiente a él. Y pues es más que todo como eso. Y la depresión también es muy rara y pues ellos, o sea, mi familia y él intentan entenderme y me hablan. Pero, o sea, es lo típico de por qué estás triste si tienes todo o por qué estás así si puedes hacer otras cosas. Pero como yo les digo a ellos, es algo que uno no, o sea, no quiere estar así. Igual, por ejemplo, él me trae libros para que lea, para que tenga la mente en otra cosa. Pero, pues, o sea, es como muy difícil. Igual también he sacado como citas médicas, pero no, o bueno, yo soy de Colombia. Y aquí es muy difícil que te, que te den como una cita médica. Y más para un psicólogo o un psiquiatra. Entonces, es complicado. Pues mira, claramente pareciera un inicio ya de una distimia o una depresión. Entonces, sí yo, la verdad es que aplicaría para una cita con un psiquiatra, aunque me la den en un mes. Y mientras, empezaría yo a buscar comer mucho más sano, hacer 20 minutos de ejercicio diario. Y si puedes, salir a caminar para que te dé el sol. Son estos métodos como alternativos a la psiquiatría. O sea, porque si ya estás pasando por esto y de pronto ya, incluso ya hasta carece como de sentido mucho de las cosas que haces, pues lo que no quiero es que sí caigas en una depresión profunda y esos son mucho más difíciles de salir. Sí, sí, igual pues yo intento como salir. También intento a veces como, pues me la paso aquí todo el día en la casa. Intento como bajar a ayudarle a mi mamá a hacer cualquier trabajo. O no sé, intento, pero por ejemplo, me ha pasado que le he perdido la emoción a cosas que me gustaban hacer. Por ejemplo, el leer o el salir a trabajar o hacer algo de mi trabajo. O llegué hasta pensar en terminar con mi novio. Pero pues, o sea, es raro porque pues con él estoy bien. No, mi cielo, sí, ya estás, ya estás en el inicio de una depresión. Y esto es sumamente común dentro de una pandemia. Ya hemos pasado más de ocho meses encerrados. Es normal, normal que la gente caiga en depresión y parece que no hay un sentido, pero sí hay un sentido. Hemos perdido el contacto real con las personas que amábamos y ya no estamos saliendo. Y hay muchas cosas que están generando problemas, además del estrés. Entonces, yo sí te diría, busca como dé lugar una cita. Yo sé que en Colombia es más difícil. Busca una cita. Si se puede pagarla, pues páguenla. Porque es importante tratarte ya. Si te sigues esperando, y lo malo es que esto, por más que hagas ejercicios y camines y te muevas, vas perdiendo poquito a poquito el sentido de la vida. Pero va muy poquito. Y a veces parece que no pasa nada. Y cuando ya te das cuenta, ya es demasiado tarde. Entonces, yo sí te recomiendo. Este caso ya es de atención médica. Ok. Sí. Pues igual, pues yo voy a seguir intentando. Igual con el médico que fui, me envió, fue como exámenes de rutina y ya. Pero no, o sea, no le ponen como mucha atención a eso. Porque pues acá en Colombia no es como tan, no es como tan común, por decirlo así. O no lo ven tanto. Entonces, pero por ejemplo, digamos, yo he visto videos tuyos y es como, o sea, veía el de depresión y decía como, me pasa eso. Porque, por ejemplo, mi familia me decía, es que tú estás bien, tú lo tienes todo. O por qué estás así, o piensa positivo, o sé feliz. Y te decía, pues sí, o sea, yo quiero pensar así, pero no. De verdad, Cate, eso lo he escuchado tantas veces, de échale ganas, piensa positivo, si lo tienes todo, por qué estás triste. Son, de verdad, tonterías, son tonterías que la gente cree que con eso ya le hicieron. Entonces. Sí, por ejemplo, acá es como, ah, tienes malparía, es existencial, y no es como, pero, o sea, no es que uno quiere estar así. No, 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 a ver, ignóralos, tapa de los oídos a esas personas, búscate atención médica, y no sabes qué bien te vas a sentir una vez que empieces con el tratamiento. Sí, igual, por ejemplo, yo te agradezco porque la semana pasada tuve una crisis así fuerte, y lo que más me ayudaba eran los videos que veía. Y estar conectada en esto me ayudaba como a entender un poco el por qué de la situación. Y en parte yo me sentía como culpable del por qué le voy a terminar a alguien que me trata bien, con el que me siento bien. Y, pues, llegué a entender que era también por eso, porque, pues, no me dan ganas de hacer las cosas que amo, o que me encantan. Sí, acuérdate que la depresión, lo malo es que te va destruyendo poco a poco tu vida, y llega un momento donde te quedas tan sola que se justifica la depresión. Entonces, evita que se destruya tu vida, y en mi página de Facebook hay una, hay un grupo, justamente, en la Adrián Salama Oficial, dentro de esa página hay un grupo de autoapoyo, entonces ahí puedes platicar con más gente. Ok. Bueno, muchas gracias, gracias. Qué gusto que te hayas quedado hasta el último. Si tú quieres participar, te recuerdo, adriansalama.com, en donde vas a tener mis redes sociales, mi YouTube, mi Spotify, todo lo que hago, y además el link de Zoom para que puedas participar.